Amigos, ahora hacemos un contacto con la ministra de Servicios Penitenciarios que nos ofrece detalles sobre la situación de la cárcel de Uribana. ...tienen, si ya meritan un beneficio. Para eso se implementan los planes que ha adoptado el ministerio, como la callapa judicial, por ejemplo. Entonces, sí, y ya también a todos los... Lo que nosotros hacemos es, por supuesto, desde la atención a la familia, los listados, los más interesados en tener información son los familiares. Y los más interesados en que los familiares tengan la información somos nosotros desde el ministerio. Así que eso siempre está allí a la orden del día, pues. Los funcionarios del ministerio andan desplegados atendiendo a los familiares y los privados de libertad. En todas partes. Ya dije, los cinco equipos que conformamos, mandé a venir a los equipos, conformamos... A todos los funcionarios conformamos los equipos y los tenemos desplegados para la atención directa, personalizada, de los familiares, la información oportuna y adecuada. Pregunta la periodista policía de Alvarado. Ministra, quisiera saber por qué responsabilizar a los medios de los resultados de la situación de ayer en Uribana cuando el director del penal, en horas de la noche del jueves, anunció lo de la requisa y lo de la presencia de los funcionarios militares en el penal. Y, en segundo lugar, hasta cuándo se va a mantener esa presencia militar en las inmediaciones del penal y qué va a pasar con Uribana luego de que sea desalojada. Es decir, ¿puedan volver los internos o no va a ser utilizada más como una cárcel? Mire, con respecto a la primera pregunta, a las pruebas me remito. ¿Por qué responsabilizar? Además, no se puede generalizar. Fíjense, como pregunta Globovisión, o la vocera de Globovisión aquí en esta rueda de prensa, ¿por qué responsabilizar a los medios? No, yo no estoy responsabilizando a los medios. Yo estoy responsabilizando a Globovisión y al impulso. Eso es otra cosa. ¿Por qué? A las pruebas me remito. Ahí está. Ahí está. Yo creo que ustedes son bien inteligentes, ¿no? Y se pueden sacar conclusiones. Ahí hay información tendenciosa. Ahí hay una fiesta con lo macabro. Y ahí hay una falsedad. Y eso lo uno a la segunda pregunta. O aparte de la misma pregunta primera. Cuando el director del penal, miren, yo reto a que me demuestren que el director del penal hizo tal declaración. Hizo tal declaración. Yo reto a que lo demuestren. Yo quiero que me muestren el video donde él está declarando. Porque ¿qué es lo que hicieron en Globovisión? Sacan una foto de Braca. Sacan una foto de Braca. Y cuelgan un sonido. Cualquier persona puede estar hablando por un hilo telefónico. Bueno, no se han atrevido a sacar las fotos que estoy mostrando. No se han atrevido a sacar un video donde dicen que al presidente lo entubaron y lo saque el país de España. Y eso lo han hecho los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Globovisión para curarse en salud? Viene a decir que eso lo dijo Braca. Cuando ellos estaban mostrando las tanquetas desde las 5 de la tarde del día anterior. Entonces, a mí... Es más, yo he hablado con Braca y Braca me dice que él no ha dado declaraciones. Él no está autorizado para dar declaraciones, además. No está autorizado para dar declaraciones. Entonces, bueno, eso es otra de las joyas montadas por Globovisión. Y... Lo otro que me pregunta es sobre la presencia del apostamiento militar en los alrededores de la cárcel. Bueno, hasta que se restituya allí la situación. Y las instalaciones van a ser aprovechadas. El penal hay que primero evacuarlo para hacerle una requisa profunda como las que nosotros hacemos. Pero las instalaciones están... Son aprovechables 100%. Así que una vez que se haga la requisa, tal como se hizo en el CEPRA, se procederá al reacondicionamiento de las áreas y luego al retorno de las personas que tengan que estar allí para que cumplan sus procesos judiciales. Y en este año, en el transcurso de este año, esperamos nosotros estar inaugurando la comunidad penitenciaria, que todo el mundo sabe, porque es evidente que está bien adelantado en los trabajos. Bueno, ya ahí será el destino de reclusión de las personas que sean penadas por los tribunales de la República aquí en el Estado de la República. Siguiente. Quisiera saber si... ¿Qué espacios del penal falta por controlar? Primero, si está todo controlado. Y si hay unos espacios, unas secciones del penal que faltan por controlar, un poco, ¿cuál es la dinámica para terminar de controlar esas zonas? Y tras el anuncio del desalojo y eventual clausura, es decir, de la cárcel de Uribana, que si se van a acelerar los trabajos, si se va, si se piensa utilizar un plan especial de inversión para acelerar los trabajos del nuevo centro penitenciario. Ok, empiezo por la última. Todo el mundo sabe, porque además ahí está la evidencia de cómo desde este ministerio se ha impulsado, desde la creación de este ministerio, se ha impulsado y acelerado los planes de construcción de la infraestructura penitenciaria. No solamente la comunidad penitenciaria que está muy avanzada y que estimamos en el transcurso de este año inaugurarla y ponerla en funcionamiento, sino también que ahí mismo en terrenos de ahí, de esa gran extensión que corresponde a ese complejo, se colocó la primera piedra del centro para procesados judiciales y eso también se está realizando allí. El penal va a ser aprovechado, el centro actual. Falta por controlar, pues, todo el área de reclusión, porque nosotros, hay una edificación externa que es conocida como rodeito, ahí no hay problema. El anexo femenino ya se evacuó. Lo que era conocido como la banquera también ya está evacuado. Todas esas instalaciones las tenemos ya tomadas nosotros. El grueso del recinto, del portón hacia adentro, donde están las áreas de media, máxima y mínima, no, solo de media y máxima, no es lo que hay ahí adentro. Máxima, Ok, sí, están las tres áreas. Este, es lo que falta aún por evacuar y es donde estamos ahorita concentrando el trabajo. Una vez que se, que salgan todas las personas que allí se encuentran recluidas, entrará, el gris como siempre, a hacer su trabajo de búsqueda minuciosa de cualquier arma, explosivo, drogas, municiones, lo que haya ahí. Desde el 2009 tengo entendido que no se hace una requisa en ese centro. Y después de eso, se reacondicionarán las áreas y se seleccionará muy bien las personas que han de ocupar. Eso, ¿no? Creo que estamos mirando a futuro y dentro de esta situación tan infortunada, dentro de tanto dolor, también hay como una luz al final del túnel. Y es que, como pasó en Mérida, como pasó en el internado judicial de Coro, como está pasando ahorita con la tranquilidad que están viviendo las personas alrededor de el Injuba, en Barina, y como pasó en el Paraíso con la cárcel de la planta, con el internado judicial de la planta, bueno, vamos a declarar también esa área de Uribana libre de líderes negativos. Estamos dando una dura lucha y, bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. De repente, de tanta situación difícil y dolorosa, bueno, también hay una esperanza para avanzar nosotros en nuestro trabajo y controlar definitivamente, cerrar el capítulo de la violencia dentro del sistema penitenciario. Estamos, por supuesto, haciendo un desalojo de manera acelerada. Ya está demostrado. Con los traslados que se han hecho de femeninas y de masculinos a los distintos centros cuyos familiares están debidamente informados. Bueno, muchas gracias.